¡Atención! Porque esta quiniela puede dar muchísimo dinero. Nos volvemos a ver otro jueves más y otro día más esta semana en la quiniela de hoy. Vaya ritmo que llevamos. No acaba una jornada y ya está empezando la siguiente. De hecho, no sé qué tal va la jornada 8 porque ahora mismo quedan todavía muchos partidos por jugar. Lo que sí está claro es que al haber tantos partidos de seguido, el grado de dificultad todavía aumenta más por si fuera poco. Jornada 9. ¡Vamos a bordir! Nos encontramos con una jornada complicada. Más que nada porque las temporadas ya no son como antiguamente. Ahora ya no hay dos o tres equipos por encima del resto y además cada vez se depende de más factores. Como siempre, primero analizaré mi famosa reducida de 7 dobles, después os dejaré una 1 básica con su elige 8 y por último os dejaré una múltiple de 3 dobles. Tenemos un gran bote de 2 millones de euros esperando por nosotros, así que vamos a por ellos. Empezamos con un Alavés Atlético de Madrid. En principio para el Alavés son Baja. Leyend, Javi López, Edgar Méndez y Pérez Pons. Y para el Atlético de Madrid lo son. Coque, Lemar, Joao Félix y Condor Bias Duda. Creo que veremos un partido más igualado de lo que parece. El Alavés aún no ha logrado sacar ningún punto y es un equipo herido que creo que no se lo pondrá nada fácil a un Atlético de Madrid que no está en su mejor momento, pero que sabe sacar los partidos adelante. No obstante, por el estilo de juego, creo que a los de Calleja no se les dará nada bien este partido. 2. Seguimos con un Valencia Atlético de Bilbao. Para el Valencia son Baja, Correia, Gaia, Piccini, Carlos Soler y Cherichev. Y para el Atlético lo son. Geray, Yuri, Nolascoaín, Sanset y Villalibre. Creo que será un partido en el que salten chispas. No hay más que ver los antecedentes entre Bordalás y Marcelino. Pienso que el Valencia querrá frenar el juego directo del Atlético con interrupciones y llevarlos a su terreno. Pero también pienso que los de Marcelino son muy buenos en la estrategia de balón parado. Así que voy a por mi primer doble. X2. Sevilla-Español. Para el Sevilla son Baja, Suso y Oliver Torres. Y para el Español lo son Oyer, Yángel Herrera y Poado. Auguro un partido muy igualado entre dos conjuntos, con una plantilla muy equilibrada, que les gusta el buen fútbol y crear el mayor número de ocasiones. Pero creo que hoy por hoy el Sevilla está a un nivel altísimo y hay que apostar por ellos. Uno. Seguimos con un Real Madrid-Villarreal. El Madrid no podrá contar con Marcelo, Mendy, Kroos, Ceballos, Carvajal ni Bale. Y el Villarreal no podrá hacerlo con Chugueze ni Dani Raba. Y además, Gerard Moreno es duda. Creo que estamos ante un partidazo en el que el Madrid tendrá que tener cuidado porque tiene muchas bajas y el martes juega a Champions. Y enfrente tendrá a todo un Villarreal que está en crecimiento. Y es verdad que es más poderoso si está Gerard Moreno en el campo. Pero creo que puede sacar algo positivo. Uno X. Mallorca-Osasuna. El Mallorca no podrá contar con Sedlar, Raillo, Mafeo ni Ruso. Y el Osasuna no podrá hacerlo con Kike Barja. Partido entre un Mallorca que se está mostrando muy fuerte en casa y un Osasuna que es muy difícil de vencer en cualquier campo. No obstante, creo que el partido se puede decidir por pequeños detalles. Y no sé por qué me da que el Osasuna puede vencer por la mínima. Dos. Seguimos con un Barcelona-Levante. Para el Barça son Baja. Jordi Alba, Pedri, Agüero, Breitway, Ansu Fati y Dembélé. Y para el Levante lo son. Vardy, Malsa, Campaña y Soldado. El Barça de Koeman está en la cuerda floja. Y por el estilo de juego de ambos, creo que en este partido solo pueden pasar dos cosas. O bien que el Barça rompa con las especulaciones. O bien que el Levante con su estilo de juego al contragolpe se lleve el partido. Y aquí hay un dato muy importante. Y es que al Levante de Paco López se le da muy bien el Barça. Así que voy a ir a por el 1-2. Real Sociedad Elche. Para la Real son Baja. Diego Rico, Monreal, Guridi, David Silva, Isaac y Pacheco. Y para el Elche lo son. Vigas, Joni Ádamo y Lucas Boye. Aquí es importantísimo saber que la Real tiene muchas bajas y muy importantes. Y se enfrenta a un Elche que está siendo muy competitivo y está haciendo las cosas bien. Creo que también aquí dependerá un poco del partido intersemanal. Pero la realidad es que a la Real últimamente le está faltando gol. Así que voy a arriesgar un poco y voy a ir a la X. Seguimos con un Rayo Vallecano-Cádiz. Para el Rayo es Baja-Merkelanz y es Duda-Trejo. Y para el Cádiz son Baja-Garrido y José Mari. El Rayo ya sabemos que está en una buena dinámica. Y que en casa está siendo un equipo muy fuerte y está siendo un equipo goleador. Pero se enfrenta a un Cádiz con un estilo de juego muy marcado y con urgencia por ganar en un duelo directo. Creo que lo más lógico y lo que voy a poner es un 1-2. Betis-Getafe Para el Betis son Baja, Bartra, Víctor Ruiz, Lainez y Sabali. Y para el Getafe lo son Aleñá, Abdullay, Arambarri, Yancto y Vitono. Además de las dudas de Cábaco y Sandro Rameña. El Getafe ya sabemos que está teniendo un inicio de temporada para olvidar. No ha logrado sumar ningún punto y está teniendo muy malas sensaciones. Y además en esta ocasión muchísimas bajas. Y se enfrenta a un Betis que a nivel colectivo está creciendo muchísimo. Y eso sumado a que juega delante de su gente me hace decantarme por un uno. Vamos con la Liga Smart Bank. Las Palmas Ponferradina. La Ponfe es un equipo que me está sorprendiendo muchísimo. Está siendo un bloque muy fiable y equilibrado. Pero ya sabemos que las rachas en segunda duran muy poco. Y la de la Ponfe ya se está alargando demasiado. Y eso sumado a que en casa Las Palmas es un equipo muy ofensivo. Me hace decantarme por un 1-X. Y como siempre digo, no. No soy antiponferradina. Pero cuantos más partidos pasan, más opciones de perder. Quiero aprovechar este partido para solidarizarme con la gente de las Islas Canarias. Que están pasando por un momento muy duro. Esperemos que todo termine pronto y con el menor número de daños posibles. Mirandés Leganés. Estamos ante un partido de triple. El Mirandés no sé cómo lo hace en los últimos años. Pero está siendo un bloque muy fiable y muy fuerte. Y se enfrenta a un Leganés que a pesar de estar abajo en la clasificación. Recordemos que tiene una gran plantilla y un gran entrenador. Así que poco a poco iré escalando posiciones. Voy a marcar X2. Sporting Málaga. El hecho de que el Sporting juegue en casa ya es una ventaja. Además de que mi Sporting está siendo un equipo con mucha personalidad, ilusión y confianza. Pero enfrente tendrá a un Málaga que plantea muy buenos partidos fuera de casa. Y además, siendo sincera, no me fío nada de los de José Alberto. Así que voy a ir a por el 1x. Real Oviedo-Girona. El Oviedo ya sabemos que es un equipo que por estadísticas empata mucho. Y es un equipo bastante irregular. Y lleva 7 de 9 puntos. Por lo que creo que le toca perder frente a un Girono que vendrá con mucha confianza después de su último partido. 2. Valladolid Alcorcón. Creo que los de Pacheta saldrán con más hambre de lo habitual. Con el hándicap de que no van a saber qué va a proponer el nuevo entrenador del Alcorcón. Pero creo que por nivel, por pegada y jugando en casa, el claramente favorito es el Valladolid. 1. Y por último, el pleno al 15. Celta de Vigo-Granada. Para el Celta es Bajaidó. Y para la Granada lo son Neider-Lotzano y Etequi. Creo que estamos ante dos equipos que les gusta el Bacalao. Es decir, intensos y verticales. Y además creo que habrá agones. Pero creo que los de Caudet estarán más acertados. Con este más dos, dejo terminada esta gran quiniela que espero que nos traiga mucha suerte. Bueno, esta ha sido mi reducida a 7 dobles y ahora os dejo la básica con su eligio 8. Y por último, os dejo la opción que siempre digo que me gusta mucho. Y es la múltiple de tres dobles que por 10 euros le podéis añadir el eligio 8. Espero que tengáis muchísima suerte, que os podáis llevar el bote y que esta vez sí que sí me podáis invitar a esa paella valenciana. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, compartirlo con toda la gente que conozcas. No olvides suscribirte y comentarme por aquí abajo. Que ya sabéis que la próxima semana estaré haciendo un vídeo de preguntas y respuestas. Y tú y yo nos vemos el lunes a las 6.